sobre este depósito de 700 millones y sobre lo que dice Granier en relación a que dejó notariado todo lo que se entregó. Ya nos decía que no hay nada de eso, que miente el exgobernador. Es correcto, como mencionó hace un momento el gobernador Arturo Núñez, yo recibí la Secretaría de Administración y Finanzas, estuve allí desde el día 31 de diciembre y te puedo asegurar, Emanuel, que un solo documento notariado no me entregaron. ¿Estuvo presente José Saiz en ese momento? Sí, ciertamente, estuve trabajando con él en la entrega de recepción el día 31 y el día primero firmamos el acta de entrega. ¿Se recibieron documentos pero no notariados? Ciertamente, se recibieron alrededor de 8 o 9 cajas de carpetas, con un total de 30 a 32 carpetas cada paquete. Revisamos todavía, ayer volvimos a acotejar, ningún solo documento, repito, ningún solo documento viene notariado. Y además, no solo eso, durante el acto de entrega de recepción, tampoco estuvo ningún fedatario público dando fe, como valga la redundancia, de dicha entrega de recepción. Dime, Víctor, de esta documentación que les entregaron, ¿a qué corresponde? Es básicamente información sobre los bienes muebles inmuebles, sobre algunos estados de cuenta, sobre las estructuras administrativas, sobre el personal. En realidad, nada que valga la pena. Y déjame decirte esto, Emanuel. Tan miente el exgobernador Andrés Granier en su comunicado, cuando afirma que en la documentación que nos entregaron ahí en Finanzas, se puede apreciar y demuestra y comprueba el uso de los recursos públicos, así lo pone él, que durante su gestión, para ser más precisos, como lo menciona en el comunicado, en agosto del 2012, casualmente, y digo casualmente, hacen una denuncia, las personas de Finanzas, una denuncia ante el Ministerio Público, se abre una averiguación previa por el robo de una camioneta. Una camioneta que, da la casualidad que contenía cientos de cajas, traía más de cien cajas de documentación, con miles y miles de carpetas y legajos, de toda la documentación comprobatoria, del ejercicio 2007 a 2012. ¿Qué hace esa información en una camioneta, Víctor? ¿Cómo entenderlo? Según lo que aparece en la averiguación previa, que aquí te traigo, no sé si esto, pero aquí está el documento, y aquí está toda la relación, de todas las carpetas que se perdieron, quise ser muy transparente, y por eso me permití traerte esta documentación. Aquí está toda la documentación, donde el conteo de cajas suma más de cien, y el conteo de legajos y carpetas, estamos hablando de miles. ¿Y qué tipo de información contenía? Pues casualmente es toda la información relevante para armar la cuenta pública. La información importante... La que comprueba todo el gasto, Emanuel. La que daría información fehaciente de lo que se gastó. No, ciertamente, y ahí está el punto. Y ahora con el pasar de los días que nos hemos adentrado a entender cuál es la situación de las finanzas públicas y dónde está el respaldo documental, aquí está perdido. La verdad es que si algo no nos dejaron, fue documentación probatoria del verdadero gasto que se ejerció en la Secretaría de Planación y Finanzas. Insisto, ¿qué hace esta documentación en una camioneta? ¿Se tenía que trasladar a algún lugar para el resguardo? Esto fue en agosto del 2012. Agosto del 2012. Supuestamente estaban llevándolo de una bodega a otra con base en la declaración previa, en la declaración que hace el funcionario de la Secretaría de Administración y Finanzas que presenta la denuncia. ¿Y era único juego? ¿No se tenía copia de este expediente, de esto que se trasladaba? Eso es lo que ellos argumentan y por eso no me entregaron esta documentación. Estamos hablando de miles y miles de hojas. Y es la documentación... Y estamos hablando de miles y miles de millones de pesos. Ciertamente, ciertamente. Te puedo decir que sólo hacía muy grandes rasgos del ejercicio 2012, hay documentación probatoria en esa camioneta perdida por más de 5 mil millones de pesos. Obviamente, cuando hicimos el cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2012, mismo que entregamos al Congreso del Estado, esta documentación no aparece y por lo tanto el gasto no está registrado. Ahí están los números. Ese documento ya se entregó al Congreso el día 20 de enero por parte de esta nueva administración. Es el cierre del ejercicio 2012. Pero lo más importante es que aquí viene el gasto de inversión, el gasto de subsidios, viene toda la contabilidad. En realidad, en esta camioneta venía toda la historia documental del gasto del ejercicio 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y lo que iba del 2012. Genera suspicacias. Estamos hablando del gasto que tuvo Andrés Granier como gobernador, en pocas palabras. Pues yo te digo, aquí está la denuncia, agosto del 2012 se perdió toda la documentación o se la robaron. Entonces, que el exgobernador Granier Melo diga que quedó en los registros toda la documentación que compruebe el ejercicio del gasto es completamente falso. Aquí está. Ellos mismos denunciaron el robo de esta camioneta. ¿Quién tendría responsabilidad? ¿Has indagado al respecto? Pues están justamente las autoridades checando. Esto es un tema netamente judicial. Yo no puedo... ¿Esta información no tendría que permanecer en la Secretaría de Finanzas? Debería, debería de haber permanecido en la Secretaría. ¿En los archivos de finanzas? Por supuesto, y más previo a una entrega-recepción porque en agosto del 2012 cuando pasa esto, pues ya se sabía que el gobernador Arturo Núñez Jiménez había ganado la elección. No se entiende que se traslade que esa información vital que además se debió de haber entregado en la entrega-recepción se estuviera trasladando a una bodega. En experiencia profesional de más de 20 años en el sector financiero, Manuel, y en el gobierno, nunca había yo visto una situación de esta naturaleza. Aquí se denunció en este mismo espacio que había intereses de robar información, que había intereses de la administración de Andrés Granera incluso de quemar información, de quemar bodegas, solicitó, me parece que en ese entonces el exdiputado Martínez, Juan José Martínez, el resguardo de la información oficial. Finalmente se cumplió, robaron la información. Aquí está la averiguación previa del mes de agosto del 2012, Manuel. Aquí está y aquí está la relación que se hizo porque fueron en agosto del 2012 se denuncia, en septiembre se amplía la denuncia del año pasado y aquí está todo el documental perdido. Ahora, aunque no se tenga la información en finanzas porque se la robaron en este evento que nos comentas, el Congreso debería de tener la información de las cuentas anteriores. Mira, el Congreso al Congreso se le entrega, aquí estamos hablando de la documentación soporte de todo y cada uno de los movimientos presupuestarios. Si haces un retiro del banco por 10 pesos debes tener un recibo del mismo banco, un oficio a través del cual pediste ese dinero de la cuenta de la cual sale. Esa es toda la documentación que soporta los movimientos financieros, los movimientos bancarios, los movimientos de gasto, etc. Entonces, esa es la información que debería tener finanzas para trabajar. Bien, no tiene que ver con lo que se entrega al Congreso, con lo de la cuenta pública. Es el, la cuenta pública es el resumen de esos movimientos. ¿Con ese resumen de cuenta pública te serviría a ti para sustentar para alguna manera poder trabajar en el 2007 al 2012? No, de hecho, déjame decirte que hemos estado haciendo, Manuel, justamente como no nos dejaron documentación, como dice el exgobernador Granier, hemos estado pidiéndole a terceros la información, a instituciones financieras, a empresas, gracias a eso hemos logrado medio armar la verdadera situación del ejercicio fiscal 2012 para atrás, pues ya ni te digo, ¿no? pero hemos logrado reconstruir para poder saber qué pasó, dimensionar así el tamaño del hoyo financiero que nos dejaron, del desastre financiero que nos dejaron. ¿Tú retarías, Andrés Granier, a que presente públicamente estas actas notariales de la entrega? Por supuesto, yo estoy aquí justamente dado que es un punto específicamente que atañe a mi actuación en entrega-recepción en la Secretaría de Administración de Finanzas, estoy aquí presente. ¿Dándole a cara pero retando al exgobernador? Yo aquí estoy puesto a aclarar cualquier situación de frente. El gobernador tendría que después de este desplegado que mostrar estas actas notariales. Su exsecretario de Finanzas debió haber conservado un juego. Yo estoy aquí a la orden para encarar cualquier tema en ese respecto y repito, no me entregaron un solo documento notariado. ¿Químico Granier? Pues ahora la pelota está de su lado, usted hace algunas afirmaciones, pone en la mesa este tema, hace alguna afirmación en relación a que se entregó notarialmente toda la información, hoy, hoy le están retando. Que explique, que explique qué pasó con esta camioneta que se robaron con miles y miles y miles de documentación probatoria del ejercicio del gasto. Que expliquen. Expliquen, pues es importante, así como salió con el desplegado y se dice en la disposición y en el ánimo de aclarar y de contribuir a que todo se aclare, bueno, pues que salga y que precise al respecto. Víctor, no sé si quieres agregar alguna otra cosa. No, pues básicamente y el... Sobre los 700 millones ya nos explicaba el gobernador Núñez. Justamente ya el gobernador lo aclaró y está también en el boletín. Si hubiese cualquier punto más que aclarar, estoy a la disposición de la opinión pública, Manuel. Pues esperamos que el exgobernador Granier, así como se animó a salir públicamente y hacer estas precisiones, pues explique sus imprecisiones. El gobierno de Arturo Núñez ha calificado como de falsas las afirmaciones que ha generado en este desplegado. Yo voy a la pausa, Víctor Lamoyi, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Volvemos. Volvemos.